Estamos con los vecinos que se llaman Jorge Marchini y Augusto Hipas, que participaron en esta carta que se le envió al Banco Mundial en una situación bastante única, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un poco única, pero vamos a explicar un poquito más. Este es el barrio de Saavedra, que los vecinos de Buenos Aires conocen de referencia por muchos motivos, por el Club Platense o por Roberto Goyeneche. Pero es un barrio con una larga tradición, también de unidad barrial. Un lugar de unidad barrial muy importante, tiene que ver con un lugar de encuentro y de diversión, pero también de recreación, de oxigenación, de lo que significa un lugar público compartido, es el Parque Saavedra. En este caso lo que ha ocurrido es que el Parque Saavedra, que es quizá un núcleo, un centro muy importante, con una enorme historia del barrio, se planteó una obra que a nosotros nos parecía irreverente por el siguiente sentido. Primero porque el barrio tiene un tema con el Parque Saavedra, con su historia, pero también por otra cuestión. Acá se mezcla una cuestión que sí es muy sentida por el barrio y muy percibida también en la atención del barrio, que es la cuestión de las inundaciones. El barrio de Saavedra tuvo fuertes inundaciones en el 85, en el 2013, y justo por el Parque Saavedra, como también por la García del Río, bueno, basta de Parque Sarmiento, de la General Paz hacia adentro, viene el Arroyo Medrano. Entonces se planteó esta cuestión vinculada con la sensibilidad especial con respecto al tema. El Gobierno de la Ciudad presentó un proyecto del año 2021, solamente un año, un poquito más de un año, que tenía que ver con un plan hidráulico, que viene ya con las inundaciones anteriores, que significaba tener que hacer varias obras. En el plan hidráulico hubo también un crédito del Banco Mundial, justamente de 200 millones de dólares, que tuvo que ver con otras obras de la cuenca, digamos, tiene que ver con el contrarriesgo de inundaciones, el Maldonado, el Vega y el Arroyo Medrano. Obviamente las obras grandes fueron solamente el Maldonado y el Vega, centralmente son muy conocidas, Juan B. Justo, Encabildo y Blanco Encalada, son los temas muy famosos de inundaciones, y el Parque Saavedra, que está, pero con obras distintas. Tenemos también canalizados, es un arroyo que está cubierto en la década del 40. Este tema es que nosotros estamos siempre atentos. Saavedra tiene un dicho, parece un poco absurdo, pero dice, Saavedra no duerme cuando llueve. Es por el tema de inundaciones, quedó como una tensión muy fuerte de inundaciones cuando son grandes. Todo ciudadano de Saavedra que tiene inundaciones mira el diario, mira internet ahora y dice, bueno, ¿va a llover mucho o no? Bueno, todo esto tiene que ver con esta obra. Esta obra se presenta, entonces, año pasado se presentó una obra que se llama Reservorio Parque Sarmiento II. Hubo una primero que se hizo con bastante buen resultado. Son pozos, digamos, una forma que sigue haciendo el parque, para que siga habiendo canchas, el que va al Parque Sarmiento lo verá, que hay unas canchas un poco. Eso se usa eventualmente ante una inundación y sirve como reservorio. El compromiso del gobierno de la ciudad, público, no tan solo nos dijo a nosotros, el gobierno público, es que se hacía el reservorio II, a 200.000 metros cúbicos. Cuando se presenta este proyecto, que se presenta como un proyecto de embellecimiento, después equivocadamente de regeneración del arroyo, acá no se está regenerando el arroyo nada, porque el arroyo sigue, no iba a ser un arroyo a fuerza de ponerlo al descubierto, sino un canal con agua de napa, no tiene nada que ver con esto. Es una condición de reservorio de 50.000 metros cúbicos. Entonces, ahí apareció el tema que romper el Parque Saavedra, el Parque Saavedra con esta obra, más otras situaciones, hay una escuela, un club, que es un tema también complejo en el barrio, muy criticado también como está planteado, iba a quitar la tercera parte de ese terreno enorme que es el parque. Hoy está muy utilizado esto, por lo tanto era prácticamente asignar el parque. Lo que hizo despertar al barrio, y esto en el barrio sí tiene tradición de unidad, es que muchos vecinos dijimos, bueno, vamos a reunirnos a ver qué pasa con esto. Y bueno, a partir de esto empezamos a hacer todas las gestiones, todas las gestiones, gobierno de la ciudad, con la legislatura, participamos en audiencias públicas. Bueno, lo hicimos como tiene que hacer cualquier ciudadano en la ciudad, pero no teníamos ninguna respuesta, era medio como necia la cuestión. Y aquí aparece sí una situación que quizás llamó la atención. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo es este tema? ¿Quién está implicado esto? ¿El Banco Mundial? Y descubrimos que el Banco Mundial tiene una oficina de reclamos. Bueno, acá las cosas, los movimientos sociales, creo que para todos. Bueno, uno juega en primera o en primera, nosotros jugamos en primera. ¿Qué significa primera? Vamos a donde está la fuente del problema. Vamos a quienes también tienen la responsabilidad de este problema. Lo que hicimos fue una presentación formal, trabajamos mucho para hacerla, hacerla muy seriamente, no tan solo decir lo que nos parecía mal. Nos pidieron más pruebas, más elementos, con técnicos, gente que colaboró, todos gratuitamente colaboraron, hicimos un gran esfuerzo por una presentación muy seria. El Banco Mundial sorprendió, creo, en la actividad de esta presentación, con todos los datos de los errores, bueno, obviamente desvíos, improvisaciones, bueno, daños que popularizar la obra, costo. Bueno, hicimos toda esta presentación y planteamos siempre la opción de la Parque Sarmiento II. Bueno, el Banco Mundial lo que recibió fue este tema, dijo, es cierto, acá hay un tema cierto con todo esto, y planteó también, primera cuestión, que se suspendía en ese momento todo el avance de la obra, estaba avanzando muy rápidamente, seguramente por cuestiones electorales, porque año que viene las elecciones, suspendieron todo este proceso y dijo que no iba a financiar esta obra, esta obra no se iba a financiar en un principio, y un tema que está presente en todo esto, porque es un poco como se presenta este tema, la cuestión de la participación, es decir, la verdad que nosotros estamos pidiendo, seguimos pidiendo, estamos totalmente dispuestos a seguir conversando este tema, es más, tenemos pendiente una declaración que hizo el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, en una reunión en el barrio, que prometió, que no cumplió, vamos a hacer que se cumpla, la reunión con los ingenieros hidráulicos. Pero acá lo central es que nos estamos con dos temas, uno que se haga esta obra, la obra de Parque Sarmiento II, y un tema que también apareció, la obra de Reservorio II, Parque Sarmiento, está a 200.000 metros cúbicos, tenía un financiamiento en pesos, de lo que se llama fondo hídrico, y este es un financiamiento en dólares, y en Argentina tenemos que cuidar también, nosotros como ciudadanos tenemos que cuidar también que se utilice bien las finanzas públicas. Bueno, este tema también está presente en esto, y hay una cuestión sí que quedó también, que seguramente Tito conoce un poco más, Tito Ipas, que es la cuestión de que el lugar que estaba previsto para Reservorio II, que es la Ex Drive de Golf del Parque Sarmiento, se dio en concesión, no sabemos por qué motivo tan apuradamente, al Club El Grano, y se construyeron canchas de rugby, lo cual significa que es una cuestión vinculada a un lugar que el uso previsto mismo por el gobierno de Ciudad, era el reservorio, y ahora se han hecho canchas de rugby, de golf hockey, creemos que es un desvío de la televisión, pero esas son las discusiones que tenemos presentes por ahora, y lo que sí le voy a decir, que este resultado, que es el resultado parcial, por supuesto, como todo barrio siempre tiene más desafíos por delante, ha unido mucho al barrio, ha unido mucho al barrio, y esto es una cuestión muy importante. Me gustaría que nos cuente Tito, que tiene una historia en el barrio y que conoce mucho a la gente, cómo fue para el barrio recibir la noticia de que esta iba a ser la obra que se proponía hacer, en relación con todo lo que se venía discutiendo a lo largo de años, desde el 2012, 2013, desde las últimas inundaciones. Fue totalmente sorpresivo, y conociendo, teniendo algunos años, no es necesario tener todos los que tengo yo, pero, conociendo los antecedentes de cómo es la gestión política del gobierno de la ciudad, rápidamente tuvimos la sensación de que era una obra marquetinera, una obra que tenía que ver con lo que en la década del 90 se llamaba show-off, todo hacia afuera para engaña pichanga, digamos, alguno, y vimos que efectivamente el tema fundamental no iba a ser la solución definitiva o un paso más en pos de la solución definitiva al tema de las inundaciones. Ahí fue cuando planteaban que el proyecto tenía que ver con el embellecimiento del parque, tenía que ver con la puesta en valor del parque y los alrededores, que tenía que ver con un mejor relacionamiento, el objetivo era un mejor relacionamiento del vecindario con el agua, todo esto nos pareció no solo marquetinero, sino que nos dio la sensación de que era una nueva falta de respeto por parte del gobierno. ¿Por qué digo falta de respeto? Porque en este último aspecto del mejor relacionamiento del vecino con el agua, hay que recordar que como bien lo decía Jorge, en el 2013, en las últimas grandes inundaciones, la gran inundación que hubo, esa inundación se llevó la vida de seis vecinos del barrio de Saavedra, algunos en el barrio Mitre y otros fuera del barrio Mitre. Algunos de ellos, como un vecino que vivía en la calle Plaza, al 4400, Plaza Este, era un vecino que como bien dijo él también, cuando llueve en Saavedra hay muchos vecinos que no duermen. Este vecino, como consecuencia de los antecedentes de esas inundaciones, todas las noches se despertaban esas noches de grande lluvia, abría un paraguas y salía para ver qué pasaba con las calles de sus alrededores. Ese fue uno de los vecinos muertos como consecuencia de un paro cardíaco la noche del 2 de febrero del 2013. Entonces, eso alertó y fue generando una progresiva participación del vecindario. recogimos impresiones de arquitectos, de ingenieros hidráulicos y de gente que estudia los impactos ambientales. De ahí que se comprobó que tanto el arroyo medrano intubado que desborda cuando hay muchas inundaciones, como estas napas que aparecían en este Sanjón están contaminadas, entre otros por bacterias coli, que sabemos lo nefasto que constituye para el ser humano, en particular en el aparato digestivo. Y todo esto fue transmitido, no fue escuchado. Hubo zoom en el que silenciaron la voz de aquellos que ellos, del gobierno de la ciudad, sabían que estaban en contra o inclusive de algunos que ellos desconocían su pensamiento y que rápidamente se dieron cuenta en esos zoom que estaban en contra. O censuraron a la gente en las reuniones virtuales. Hubo una censura. En este marco, llama la atención que en un barrio, una zona por lo menos, donde en términos generales el actual gobierno de la ciudad gana las elecciones caminando, se podría decir, la Junta Comunal votó en contra de este proyecto. Bueno, pues es un tema muy sentido del barrio. Yo creo que en medios de comunicación así masivos como este es difícil explicarlo el entrañamiento que tiene el barrio con el Parque Sabedera y con los temas del barrio cuando aparece en esta magnitud y con esta provocación, como decía muy bien Tito, con este elemento de provocación. Ahí se rompen las barreras. Está lo barrial sobre todo y quién defiende al barrio, sin duda. No, en el caso de los comuneros, digamos, son los comuneros, percibieron un sector mismo de, cambiemos, del grupo oficialista, percibió que esto tenía gran costo. Digamos, pues también todo se calcula en política al más y al menos. Calcularon que el costo era muy alto. No sé, yo no hemos hablado con ellos, pero suponemos que es así. Nos parece muy bien que hicieron el voto y tomaron esa sensibilidad. Los votos de oposición también votaron. Y entonces 4 a 2... 4 a 3. 4 a 3, 4 a 3, claro. Pero eso no detuvo al gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, este tema quedó planteado también y nosotros vimos también que había una cuestión, que es que hay una ley de comunas mal aplicada en la ciudad, porque realmente las comunas es una instancia participativa que puede ser muy importante. Plantea la ley de comunas original, la que está vigente, que las comunas tienen incumbencia en este tipo de obras. Es decir, que comparten incumbencia con el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, si la comuna, en este caso una votación de la Junta Comunal, dice que está en contra, el gobierno de la ciudad no puede hacer por su propia vía. Estaban rompiendo también una cuestión jurídica. No se llegó a tanto porque entre medio, bueno, el reclamo popular, digamos, abierto, los medios de comunicación que ayudaron, los especialistas que dice Tito, el barrio, desde las murgas del barrio, les digo temas increíbles, las murgas del barrio, las escuelas, personalidades. Bueno, yo soy de la biblioteca, el presidente de la biblioteca popular de Saavedra. Todas las entidades distintas del barrio se movieron por este tema en forma unitaria y logramos una voz común y muy digna, y más digna por el hecho de que nosotros logramos ir creciendo en todo esto, con una convicción de que de alguna forma había razones muy fuertes. Y este resultado también creo que es más interesante porque no queríamos ser tan solo testimoniales. Es decir, bueno, vamos a hacerlo porque estamos en contra y van a ser. No, nosotros queríamos que esto realmente nos hiciera y seguimos planteando. Queremos la solución o planteamos soluciones viables, no cualquier solución, alternativas que sean alcanzables para ir solucionando el tema que realmente sigue siendo importante como es el tema de las inundaciones y la prevención de inundaciones en el barrio. Sí, y además cuando él habla de las obras definitivas, que sabemos que no puede ser de la noche a la mañana, también debe haber un accionar y una participación de las otras jurisdicciones de las cuales el arroyo medrano es responsable. Porque, como bien lo decía Marchini hace un rato, estas aguas provienen del partido de 3 de febrero, San Martín, y debería funcionar adecuadamente para tratar en forma definitiva estas cuestiones, porque ellos también se inundan. San Martín, 3 de febrero se inunda cuando las inundaciones son grandes. Debería este SICAM, el Comité Interjuridicional, tener un accionar. Pasa que no se le ha dado participación para la opinión de responsables como son el Intendente de San Martín, la Intendencia de 3 de febrero, el Gobierno de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Este es un tema mayúsculo. Y también quería remarcar que, además de todos los efectos adversos que iba a traer esta obra, uno que quizá no era el más importante, pero es significativo para lo que es la tradición del barrio, para lo que es el uso actual del barrio. Hoy, un domingo, un sábado, un día feriado, el Parque Saavedra está absolutamente superpoblado. Esta obra hubiese implicado durante un año el cierre del Parque Saavedra. Durante un año. Y además, la reducción de los espacios verdes. Que si sumamos a la reducción de los espacios verdes en el resto de la ciudad, pobre ciudad de Buenos Aires. A veces parece que en alas de transformarse, transforma incluso lo que está bien. Porque algo que parece estar bien es el Parque Saavedra. Está hermoso. Aunque estaría sobrando un club, puede ser, en el Parque Saavedra. Bueno, hay una cuestión respecto al uso de espacios públicos y la, decimos, privatización, usurpación, se ve como pongamos, y obviamente el desconocimiento de los restringimientos comunitarios. En el caso del Parque Saavedra tiene un espacio, que era una agrupación de scouts en su momento, que durante muchos años después esa estación se disolvió. Quedó un club muy particular, pero cuya condición no es del club de barrio tradicional. El club de barrio tradicional, que lo hemos conocido todos, y Saavedra también es obviamente un lugar de muchos clubes de barrio, es el club de los vecinos, donde la gente se encuentra, los vecinos, la familia, los abuelos, los deportes. Entonces, bueno, esto era una cuestión de alquiler de canchas, cursos de otro tipo de condición, más al tipo moderno. En un lugar público no es posible hacer esto. Estamos en un lugar que es necesario, de uso abierto, como debiera ser, como es el parque también. Por lo tanto, una cuestión que ahora ese tipo de concesión, que luego se dio a una institución, estamos ahí en este tema mucho complejo el tema, tiene que volver a ser de uso público. Igual pasa con el Parque Sarmiento, esto que hablaba antes respecto al Club El Gran, Nota Athletic Club, respecto a una cancha de golf, cuando aparte iban a hacer reservorio, esto me parece que es desconocer el tema de la importancia de los lugares públicos. Y los lugares verdes, como decía también Tito recién, lugares que se requieren. Yo creo que siempre, yo hablamos, recién hablaba Tito del Parque Sabero a los fines de semana. Yo les hago una apuesta a cualquier televidente, que vaya al Parque Sabero un domingo y saque una foto, una foto nada más del Parque Sabero con la gente que está ahí. Para mí es la imagen de la felicidad eso. Están las familias, los chicos, alguien jugando. Es muy linda visión de comunidad, digamos. De comunidad y de momento de recreación familiar es realmente maravilloso ver eso. Ahora, quien hizo esta obra, quien la propuso, que seguramente hay intereses creados, consultoras, constructoras, nunca tuvieron ni idea de qué estaba pasando esto. Y seguramente tampoco tuvieron ni idea de lo que es Saavedra. No tuvieron ni idea de la respuesta de Saavedra, creo que en ese sentido sí puede haber, ha habido una sorpresa en el sentido, de la consistencia que tiene en su historia Saavedra y por supuesto el hecho de que en momentos clave Saavedra se une. Se ha unido muchas veces y esta es una oportunidad más que lo ha hecho. Sin querer ahondar en algo hipotético, pero me gustaría preguntarles, el Código Urbanístico fue reformado también en el 2021 y esta obra se impulsó en el 2021. ¿Es imaginable que haya tenido algo que ver, digamos, que se hayan imaginado un montón de edificios alrededor de Parque Sabero con vista al arroyo? Sí, está previsto eso. Está en la mente de todos. Seguramente para las moles de cemento que alguno debe tener en mente y preparando el bolsillo está que desde el balcón de alguna de estas moles viese un bosque honda, un bosque de Palermo. Un arroyo margillario, pero bueno. Claro. Sí, aparte es un movimiento, frente al otro de Cabil, lo llaman lo más de Nuñez, también había un movimiento importante de los vecinos con respecto al tema del cambio de código, hay una pérdida de lugares verdes, pérdida de los corazones o lo que es el centro de manzana, pérdida también de los servicios, de las condiciones de servicio y la calidad de vida. Acá hay una paradoja a lo que se llama la gentrificación, es decir, hay un negocio inmobiliario que toma una zona, la CRN de donde es negocio y la gente que va en un principio con la mejor buena fe, dice voy a Saavedra porque todavía sigue siendo un barrio, pero en la medida que pasa este tipo de obras pierde esta condición. Nosotros es importante estar unidos, por eso todos estos movimientos de unificación vecinal, de reconocimiento de historia, que seamos claros, no es contra el mejoramiento del barrio, porque todos los temas de mejoramiento hay muchas cosas para mejorar y podemos estar a favor, pero sí tienen que ser participativas, tienen que pensarse en proyección, el horizonte del barrio, cuáles son las tendencias que tienen que verse de movimiento de la población, las necesidades básicas, educación, salud, temas de recreación, los movimientos, el estacionamiento, los temas que están presentes, no vemos que ocurra así. Prevalece el negocio inmobiliario y no se ve la planificación de la ciudad que es el tema básico cuando tenemos un lugar de vida como es nuestro barrio. Para terminar, pensemos un poco, si quieren contarme, cómo creen que sigue esto, porque sigue sin estar el reservorio que hace falta, hay chances de que se vuelva a inundar el barrio y hay chances también de que culpen a los vecinos y vecinas por haber frenado esta obra y les digan que porque frenaron esta obra, ahora se puede llegar a inundar el barrio. En primer lugar, nosotros lo que planteamos es que lo antes posible tiene que iniciarse la obra del segundo cuenco en el Parque Sarmiento, esa obra que permitiría la absorción de 200.000 metros cúbicos de agua contra los 50.000 que hubiese implicado esa zanja que atravesaba a lo largo el Parque Sarmiento. Ese es el próximo paso y luego ir viendo una solución definitiva que tiene que ver con el desagüe del Arroyo Medrano en el Río de la Plata, que es una obra de mayor envergadura. Pero con eso ahí ya se beneficiaría todo el barrio de Saavedra y por qué no sectores de San Martín, Florida, Vicente López y 3 de febrero. Seguramente es una obra bastante más económica y más efectiva. Sí, también queremos decir lo siguiente, una de las críticas que argumento de este tipo, de este tipo social, barrial, en este caso, pero social, es que somos gente que decimos siempre no y no proponemos nada. No es verdad. Nosotros en el primer momento estamos proponiendo una alternativa en todo sentido, más eficiente, con menos impacto contrario social y ambiental y más barata. Y realmente para una solución que marcha a más integral. Por lo tanto, cualquier caricaturización, muy habitual en estas cosas. Ustedes son la gente del no, nosotros estamos todos los contrarios. Desde el primer momento dijimos, este es un tema muy serio. No se puede dejar solamente a negocios de tipo constructora, consultoras, que ni saben de qué se trata, solamente hace un papel, digamos, llena papeles para poder justificar la obra. Una obra que tiene la significación, la trascendencia, que tiene que ver con decenas de miles de personas. Acá es una zona que influye a miles de personas que viven en el borde, digamos, o cercanos, o lugares de influencia y eventualmente de daño que puede provocar el desborde de Arroyo Medrano. Así que es un tema muy serio y el barrio, creo que la confianza que tenemos es que el barrio tomó este tema como un paso. Está unido, quiere estar unido. Seguiremos estando unidos. Estamos muy convencidos de que estar unidos nos sirve, es útil. Y la verdad que nos interesa mucho que otros barrios y otras zonas y otros movimientos sociales también crean que se pueden mejorar las cosas. Pequeños pasos. Si hay que ser creativos, hay que estar unidos. No hay que temer, por ejemplo, este temor al Banco Mundial. Bueno, nosotros no tenemos nada que perder. Estamos pidiendo donde fuera este tema. Lo hicimos seriamente. Bueno, y por lo tanto, el resultado es un primer resultado, pero fortifica todavía más la necesidad y la posibilidad de estar unidos para solucionar los temas realmente más grandes que tenemos en la sociedad que requieren la participación democrática, el control político, social, cultural que tiene la sociedad para los temas que tienen que ver con su futuro. Sí, simplemente para poner énfasis en algo que él decía. Fuimos calificados de ponedores de ruedas, de poner palos en la rueda. Tan es así que esta propuesta del cuenco de los 200.000 metros cúbicos fue algo enunciado por un subsecretario del gobierno de Rodríguez Larreta. El grupo de los vecinos le dijo sí. No es que le dijo no porque venía del gobierno de Rodríguez Larreta. Lo que pasa es que después apareció en el medio, como bien dijo él, un nuevo gesto común en el gobierno de Rodríguez Larreta, que es el de beneficiar a los poderosos. En este caso, ¿cuál fue? El belgrano, el exclusivo belgrano Athletic Club. Que realmente en un parque Sarmiento, que hoy está cada vez más privatizado. Recordemos al exjugador de Boca, ex técnico de Boca, que me refiero a Bataglia, que está usufructuando de más de una docena de canchas de fútbol en el parque Sarmiento. Por supuesto, no destinada a los sectores de la comunidad más desposeídos. Bueno, Tito, Jorge, les agradecemos mucho por haber estado acá esta tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes.